Hola, mi nombre es Josette Ariz Araujo, soy profesor del Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de ICESI y además soy investigador asociado del Centro de Estudios Afro-Eraspóricos CEAF. Como universidad hacemos parte de una plataforma que pretende desarrollar un ecosistema de trabajo colaborativo que surgió en la pandemia pero tiene una financiación para cuatro años. Esa alianza se llama Pacifico Task Force. Dentro de ese contexto la universidad tiene un rol indispensable, fundamental, porque como fuente de conocimiento y de formación ha podido poner al servicio de las organizaciones de base comunitaria de las autoridades en varios municipios que tenemos interés toda la fortaleza que tiene la universidad. En particular hay una línea estratégica que se llama Sistema de Información para la Toma de Decisiones en el Territorio, que está bajo mi coordinación, en la que hemos confluido saberes, experticias de distintos centros. Está el Departamento de Salud Pública, está el Cienfi de la Facultad de Economía, está también todo el saber del CEAF y obviamente eso nos ha permitido establecer cuáles son las necesidades de información en los territorios. Este sistema en particular quiere poner a disposición de las organizaciones y de los municipios y de también el Gobierno Nacional indicadores que den cuenta de las inequidades que ocurren en distintas dimensiones de la vida de las personas en los territorios. Es un gran reto después de la pandemia tratar de disminuir esas brechas y la Universidad de Issa está muy comprometida a través de esta plataforma para poner al servicio del proyecto, pero también al servicio de toda la comunidad, lo que hemos aprendido y lo que estamos desarrollando con la experiencia de Pacifico Task Force.